Me tocó de compañero, un francés, un técnico que trajeron, llegando de francés, no saben ustedes, se sentó conmigo y me dijo, buen apetite, y yo le dije, Teo González. Al día siguiente, yo me dijo, buen apetite, y yo le dije, Teo González. Y al día siguiente, buen apetite, Teo González, hombre, ya. Imagínense, 15 días con lo mismo, me hartó. Ahí voy con el cocinero, le dijo, cámbime de mesa, dijo, ¿qué no le gustó la mesa que le dimos? Y yo le dije, la mesa sí, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Ya sé que se llama buen apetite. Y ya saben que me llamo Teo González, ¿pa' qué me lo está diciendo? Y le dije, no, espérenme, espérenme. Buen apetite no es el nombre del señor. Buen apetite quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Ah, sí, que babón, chum. Al día siguiente, llegué yo primero al comedor, me senté, apenas iba llegando, se iba a acomodar, y le digo yo, buen apetite. Y él me dijo, Teo González. Hola, hola. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación, para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram, porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Miren, simplemente los juegos. Uno jugaba al trompo, al valero, al yo-yo, al chinchalagua, todo eso, ¿no? La gata malada que le dicen por acá también. Chinchalagua. Ahora no, puros juegos de video, ya ni se esfuerzan, ni hacen ejercicios, nada. Ahí me tocó así, ya siendo yo adulto, el Atari. Ah, el Atari, sí. Es el botón de una méndiga palanca. A la palanca más o menos le agarraba la onda, pero al botoncito no. Era tan malo, yo parezco, me comía hasta el méndigo fantasma del Pac-Man. Los chamacos agarran los méndigos controles, son anatómicos, tienen como 20 botones y los chamacos como 18 dedos en cada mano. Es verdad. Y juegan que el DQ, que el PSP, que el Game Boy, que el WiiWi, que el Xbox, pero el Xbox, pero el Xbox Spring nada más. Ahorita que el Nintendo, ese que el Nintendo 64, dije, ah, como esperar de adultos, no, que salga el 69. Si hay chance, pero... Pues así les digo, mi padre se quedó a mirar de las cosas que no sabía, me dijo, pues vas a tener que trabajar. Y dije, ay, ¿de quién se ha muerto de eso? Vamos a chambear. Mi primer trabajo, una bonetería. Bonita. Un día digo, una señorita muy guapa, por cierto, me dijo, joven, me doy unas panty medias. ¿Cómo no señorita se las pongo en el mostrador? Me dijo, joven, póngamela, señorita, si se las pongo, ¿me corren? Pues ya después que me corrieron. Me fui a trabajar. Ambre. Muchas gracias. Chuta, belísima, ¿no? Me fui a trabajar en el departamento de la tienda que no le dio. Ayudarle a la chica. Caballerosidad se llama eso, señor. Y si viene un hombre. Practique no, porque es bueno ser caballero. No. ¿Cómo no practiquenlo? ¿Cómo es más pregunta? ¿Y si es al revés la situación? ¿Cómo que el hombre pide un panty? No. ¿Cómo el hombre va a pedir un panty? Ya. Hay hombre y hay hombre. ¿Le dice que se lo pone? ¿A la chica? No, pues ya es atrevido. Ya es atrevido. Mi papá muy contento. Ay, mi hijo ya trabaja en el departamento de salchichonería. ¿Cómo le fue, mijo? ¿Cómo le fue, mijo? Me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? ¿Y ahora qué hiciste? Le metí el dedo a la rebanadora. Muchacho baboso. ¿Y qué le pasó a la rebanadora? Dije, pues también la corrieron. Sí, no, no. Choso. Ya, ahí me tienes. Uno busca trabajo en lo que caiga. Ya el hambre es mala consejera y anda buscando donde no es cierto. Hay oficios que el padre lo transmite a los hijos. El albañil le enseña a su hijo a usar albañil. O hacer mezcla, torremojador, ardiadobes y todo eso. Bueno, mi papá es electricista y yo nunca he aprendido. Tengo un poco de miedo a la electricidad, la verdad. O sea, sí me arriesgo y todo. Cosa sencilla. Pero ya él que dos, tres, cuatro pisos y un montón de breques. Y un montón de ahí no, ahí no. Está, por ejemplo, el zapatero Remendón. A su hijo también lo enseña. Sí. Y así la casa no había antecedentes de panadería. ¿Y algo yo a la panadería? Oiga, este, vengo con lo del trabajo. Véngase. Me agarró de la mano y me empezó a llevar. Un lugar encerrado con un fogón al fondo. Y empecé a ir el ruido así. Hasta me acuerdo del tío Gamboín. Mucho ojo. Dije, ¿qué pasó? Dijo, tiene que quitarse la camisa. Dije, no. Dije, no más quiero trabajar. Tiene que quitarse la camisa. Dije, ya. Todo sea por hambre. Me quité la camisa. Me dijo, ¿ya entregó el currículum? Dije, no, la verdad no. Es que lo tiene que entregar. Dije, no me diga. Si quiere el trabajo, tiene que entregar el currículum. Dije, con razón hay tanto flojo en México. Pues no nos gusta eso. Claro. La alineante de todo, señor. ¿Dónde tengo que entregar el currículum? Dijo, ¿qué es la mesa de trabajo? Dije. Imagínense, harina, huevos, mantequilla, margarina, levadura. Imagínate, voy a terminar como rata de panadería, todo talqueado por todos lados. Me dijo, trae fotos. Dije, méndigo degenerado. Imagínate, va a querer el video así como a la Jenny Rivera y a la Noelia. Ya ves que los grabaron con teléfono celular. Dije, ay, si es que tiene que entregar el currículum vitae. Ah, dije, no, ese sí, ya lo llené. Traigo una carpeta. Dijo, yo la reviso. Mientras empiece a ir a trabajar. Dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Un puño de masa y me dio un biscuit. Hágalos igualips y se fue. ¿Cómo, cué? Si a ti te dañito, ¿qué haces? Yo no sé qué hacer tampoco. Empieza a maquinarla. O sea, agarra un puñito de masa, ¿verdad? Vi el biscuit, yo. Igual, quiero que sepan que era un clon del otro que estaba ahí. Ahí me cayó el 20 porque el biscuit es saladito. Ay, no, güey. ¿Qué ahí me tienes haciendo biscuit? No, hombre. Agarra una técnica, compara. Chula. De rato me puse a hacer donas. No, pues me volvieron a correr. ¿Cómo las habrá ahí? Ahí se me quedé, señores. Si pueden, explíquenlo en los comentarios. Me acuerdo que llegué a Televisa. Y ese yo de León, Guanajuato. Llegué a Televisa. Dije, oiga, vengo recomendado de León. Me dijeron, la tenemos de Gato y si la quiere. Está bien. Y empecé desde abajo, cargando cables, ayudando a los comarógrafos. Bueno, le andaba uno, empiezas desde abajo a chambear. Lo padre es que a la hora de la comida compartes con todos, ¿eh? Te sientas con los ejecutivos de gafete blanco, gafete amarillo, los rojos, que son los de abajo. Pues ahí estábamos comiendo. Me tocó de compañero, un francés, un técnico que trajeron, llegando a la francia, no lo saben ustedes. Se sentó conmigo y me dijo, buen apetito. Y yo le dije, Teo González. Al día siguiente, yo me dijo, buen apetito. Y yo le dije, Teo González. Y al día siguiente, buen apetito, Teo González, hombre, ya. Imagínense, 15 días con lo mismo, me hartó. Ahí voy con el cocinero, le dijo, cámbime de mesa. Dijo, ¿qué no le gustó la mesa que le dimos? Dije, la mesa sí, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Ya sé que se llama buen apetit. Él ya sabe que me llamo Teo González, ¿para qué me lo está diciendo a diario? Y yo le dije, no, espéreme, espéreme. Buen apetit no es el nombre del señor. Buen apetit quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Y yo le dije, ay, qué babón, chum. Al día siguiente, llegué yo primero al comedor, me senté. Y apenas iba llegando, se iba a comer, que le digo yo, buen apetit. Y él me dijo, Teo González. Ahí está. Intercambiaron. Ahí fue donde dije, tengo que... Tengo que aprender a hablar francés, oye. Y yo luego aprendí, en porto, en francés se dice, se cebo. Ah. Oh, la, la, Paris, la Torre Eiffel. De río, cena. Desayuna y come. Ahora te dije un amigo. Le digo, oye, Gonzo. Oye, Gonzo, ¿qué pasó? Dije, fíjate que tengo ganas de ir a Francia por segunda vez. Dijo, ya fuiste. Dije, no, ya me dieron ganas una vez. Imagínate, deberás andar por allá. Y no es difícil, imagínate. Para hablar con ellos, está re fácil. A las cosas, no vale poner la palabra, le, antes. Es como artículo, le, y al final una E. La bocina, le bocine. ¿Cera? Mi papá, le micrófone. ¿Cera? La cámara, le camaré. Papá, le papé. Mamá, la esposa del papel. Chú, eso ya terminó. Guau. Ya terminó. Ahí está la parte bacán, ¿no? Ajá. Estaba dando unas clases, señores, de francés. De francés. Nada más y nada menos. Yo sí voy a escuchar el Bon Appetit. No sé dónde será el bonjour. No sé si será de ahí o el bonjour. No sé si será francés. Porque a veces confunden un poco y una forma es italiano. Pero yo no sé cuál es. Pero es lo único que escucha. Y de ahí, pues, no sé nada más de Francia. Pero, finalmente, qué belleza. La verdad es que es muy bueno. Me gustó mucho el de Bon Appetit. Y me gustaron otros que hay por ahí. Pero como es que él cuenta tantas cosas variadas, va incluyendo, ¿no? Entonces, pues, no me acuerdo ya. Es que va todo siendo una mezcla, pero perfecta. Porque va acá como hilado, acá. Ajá. Todo lo que dice. Exactamente. Entonces, no sé, finalmente, ciertas cosas que no supe durante el video. Por favor, déjenos comentarios para ir aprendiendo. Porque ya en los próximos videos, pues, ya no les vuelvo a preguntar otra vez. Porque ya, pues, ustedes nos van aclarando de a poquito en cada video que ven. Pues, a mí, en lo personal, los videos de este González me gustan mucho. Por eso es que incluso nosotros hemos dejado bastantes shorts de pequeñas partes en donde a nosotros nos ha causado bastante risa lo que dice Teo González. Y también hemos sacado así pequeños fragmentos de Jesús Roberto, creo que es el que le dice en la bala, ¿no? De él y también de Chabela y el padre. Y así. Hemos sacado porque la verdad es que son humoristas buenísimos que a nosotros nos han gustado mucho. También el otro que sale, ¿cómo era que se llamaba el primero? Carlos Eduardo Rico, ¿no? También contó bastantes chistes buenísimos que a nosotros nos gustaron. Y, pues, finalmente, ¿qué les puedo decir yo? A nosotros nos gustó y quieren que veamos más videos de Teo González. Es muy sencillo. Ustedes en la parte de abajo de la caja de comentarios pueden ahí anotar y decir, nos vayan a reaccionar a Teo González a tal video y nos ponen el título. O, si no, algún otro humorista que a ustedes les guste. Porque gracias a esas recomendaciones hemos llegado a Carlos Eduardo Rico, a JJ, ¿a cuál más? A los tres tristes. A los tres tigres. Este, a... Bueno, hay algunos porque hasta al costeño, ¿no? Sí. Al costeño y así. Entonces, gracias a sus recomendaciones. También, si quieren recomendarnos, tenemos más cuenta con otras redes sociales que son Instagram y Facebook. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y video. Y si nos la dan, permite nosotros la subir. Exactamente. Así que ya saben cómo le pueden hacer. No olviden que vamos a estar esperando sus recomendaciones. Porque si no nos la dan, pues nos van a ver a qué reaccionar. Así que ustedes son los que mandan aquí en el canal. Así que, ahora sí. Habiendo dicho todo eso. Ah, recuerda. ¿Cuánto les gustó? ¿Qué les pareció a ustedes este video de Teo González? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? ¿Cuánto le das tu Niki? 10. Yo también, señoras. A mí también me gustó. Y por lo regular, los videos de comediantes mexicanos son muy buenos. Por eso siempre los calificamos con 10. Ahora, dejen su puntaje en la parte de ahí abajo. No olviden que los vamos a estar esperando en los próximos videos. Y que para no perderse de los próximos videos que vayamos a subir, deben activar la campanita de notificaciones. Y también dejar un muy buen me gusta para que YouTube sea que nuestros videos, sepa que nuestros videos les gustan. Y les siga recomendando. Ahora sí. Habiendo dicho todo eso. Y sin más que decir, creo que como nosotras será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos.